Hola a todos, hoy vamos a ver en vibraciones en sistemas continuos, vamos a ver vibraciones transversales de una barra con carga axil. Los remito a los dos videos parte 1 y parte 2 del tema vibraciones en sistemas continuos, vibraciones transversales de una barra. Lo que vamos a hacer ahora es agregar a este sistema analizado una carga axil. Vamos a repetir rápidamente las mismas consideraciones que vimos en estos videos para encontrar la ecuación gobernante del sistema, para lo cual tenemos un elemento diferencial de longitud diferencial de barra oscilando y en un entorno de un eje x y el eje z. Este elemento mide diferencial de s y la proyección de este elemento en la horizontal es el diferencial de x. Esta es una sección de longitud diferencial genérica que representa cualquiera de los elementos deformados durante la oscilación transversal de una barra. Analizaremos las solicitaciones en este punto y en este otro punto. Entonces, bueno, tendremos un esfuerzo cortante B, tendremos un esfuerzo o un momento flector M. Estos son los dos esfuerzos que tuvimos en los videos de referencia. Ahora vamos a agregar una carga axil. Esto es lo que agregamos. En este elemento tendremos el B incrementado. Este es B más la derivada en x de B diferencial de x. El esfuerzo B incrementado. El momento flector incrementado que es M más D de x de x de M diferencial de x. Y tendremos la fuerza P incrementada. Esta es P más D de x de P diferencial de x. Vamos a observar que esta es la deflexión de este punto. Vamos a llamar a este punto genérico lo vamos a llamar A y este punto A'. Entonces, la deflexión en el punto A es W y la deflexión en A' es la deflexión incrementada. W más D de x de W diferencial de x. Vamos siguiendo el lineamiento visto en los videos de referencia, vamos a establecer la segunda ley de Newton en la dirección vertical y la ecuación de momentos o las leyes del movimiento para este elemento para encontrar la ecuación gobernante cuando incorporamos a la barra vibrante una fuerza transversal. Bueno, vamos a establecer la suma de fuerza transversal. Bueno, vamos a establecer, vamos a hacer aquí, vamos a aplicar la suma de fuerzas, la suma de fuerzas en la vertical. Tenemos B positivo menos el B incrementado. Tengo B positivo menos el B incrementado que es B de x de B diferencial de x. Acá vamos a considerar adicionalmente una carga aplicada, una fuerza de superficie, que será una f de x y de t, aplicada, transversal, y es la carga aplicada sobre la barra, carga transversal aplicada sobre la barra, que, bueno, interviene en la suma de fuerzas verticales. Esta f es una fuerza por unidad de longitud. Esta f, que es función del espacio y del tiempo, es una fuerza por unidad de longitud. Por lo tanto, vemos que es positiva, más la f de x y t, por diferencial de x, es la resultante sobre ese elemento. Suma de fuerzas igual la masa, que es ρ, masa por unidad de volumen, por el volumen, que es el área de la sección recta, por el diferencial de x, el área de la sección recta por el diferencial de x, es el volumen, la masa por unidad de volumen, todo este término es la masa, por la aceleración, que es la derivada segunda de la deflexión en el tiempo 2b. Si esta es la deflexión, la primera derivada será la velocidad de ese punto, en este caso el punto A, y la segunda derivada, la aceleración. Entonces esta es la primera ecuación del movimiento, o segunda ley de Newton, para el elemento. Ahora, consideremos la segunda ecuación del movimiento para el elemento, la ecuación de momentos, y recordando que la convención, si para el momento es, si este es zeta y este es x, momento en K, perdón, el eje perpendicular en el que se aplican los momentos, si es horario es negativo, si es antihorario es positivo, entonces, antihorario positivo, el momento. Horario, entrante al plano del pizarrón, es negativo. Entonces tenemos este momento positivo y este momento negativo. Tomaremos momentos respecto de A, entonces en A están aplicados este y este. Entonces será momento incrementado más D de x de momento diferencial de x, este es positivo, no hace falta paréntesis, menos este momento, menos ese momento. B no provoca momento y P no provoca el momento en A, pero sí provoca el momento el B incrementado y el B incrementado respecto de A. Entonces el B incrementado será, fíjense que este, respecto de A, hace un momento horario, por lo tanto negativo. Entonces será, acá, negativo, menos B más el B incrementado, es B más D de x de B diferencial de x, por diferencial de x, el brazo de momento. ¿Quién más hace momento? Bueno, hace momento este P, incrementado, con, si nosotros acá proyectamos la horizontal en A, esta altura, a partir de la horizontal en A, que le hago un punteado, esta altura, a esta altura, esta altura es el brazo de momento. Esto me quedó la horizontal. Esta es el brazo de momento del P incrementado respecto de A. Y si esto es diferencial de S, este horizontal es diferencial de x, esto sería el ángulo en radianes, y el ángulo en radianes, este ángulo en radianes, esta tangente, este ángulo es la derivada de W respecto de x. Entonces, fíjense que el signo del momento del P incrementado respecto de A es horario, por lo tanto negativo. Entonces, menos P más D de x de P diferencial de x, por el brazo látigo, que es la derivada de W respecto de x, por diferencial de x. Este es el ángulo. Por ejemplo, el ángulo de la tangente. Multiplicado por diferencial de x es el brazo látigo. Y finalmente me queda el momento de la carga. Entonces, el momento de la carga va a ser positivo. Entonces, más F de x y T, por diferencial de x es la fuerza resultante. Y si venimos acá, es la fuerza resultante. Y si situamos el brazo elástico en la mitad, el brazo elástico es diferencial de x dividido 2, cuando tomo un momento respecto de A. Por lo tanto, es esto dividido 2. Y esto lo vamos a igualar a cero, porque vamos a considerar despreciable la inercia rotatoria. Es decir, vamos a trabajar con la teoría clásica de vigas y vamos a despreciar la inercia rotatoria. Por lo tanto, la suma de momentos en este caso, bajo la hipótesis de despreciar la inercia rotatoria, es cero. Bueno, acá fíjense que trabajemos la primera ecuación. Si trabajo la primera ecuación, saco este paréntesis, lo hago aquí mismo, para no repetir. Si saco este paréntesis, ¿Qué pasa? Este signo menos afecta a este, que lo deja como menos, que dejamos este y afecta a este, queda como menos. Por lo tanto, este y este vemos que se cancela. Y ahora puedo cancelar el diferencial de x y finalmente, esa ecuación, esta ecuación me queda, la u en verde, me queda menos d de x de b más f de x y de t igual ro por a por la derivada segunda de w en el tiempo 2s. Y trabajando ahora la segunda en forma similar, vemos que este se cancela con este y acá queda d de x de m diferencial de x acá hago la distributiva y me queda menos b diferencial de x menos d de x de b por d x al cuadrado sigo haciendo distributiva menos p por la derivada de w respecto de x por diferencial de x sigo con la distributiva menos este menos afecta a los de adentro la derivada en x de p por w de x por d x por d x al cuadrado más f de x y de t por d x al cuadrado sobre 2 igual 0 despreciando los infinitésimos de orden superior este el diferencial de x al cuadrado este y ese nos quedan elementos de primer orden donde podemos ahora simplificar el diferencial de x y ahí no queda más nada entonces la segunda ecuación queda d de x de m menos b menos tenemos acá p por la derivada de w respecto de x no hay más nada igual a 0 entonces tengo estas dos ecuaciones que debo combinar entonces ¿qué hago? para combinarlas a esta segunda la derivo a ambos miembros respecto de x de forma tal que me quede la derivada del esfuerzo cortante que la tengo acá entonces sustituyo por los otros dos miembros términos entonces derivando ambos miembros me queda la derivada segunda en x dos veces del momento flector menos la derivada de b respecto de x menos d de x de p por la derivada de w respecto de x igual 0 ahora vamos a la primera ¿si? entonces ¿qué hacemos? fíjense que esta f la paso al otro miembro con signo negativo entonces me queda acá menos la f de x y t entonces tengo esta derivada del esfuerzo cortante es igual a esto lo sustituyo aquí lo sustituyo aquí observando que tengo menos la derivada del esfuerzo cortante y aquí ya tengo menos la derivada del esfuerzo cortante por lo tanto sustituyo en forma directa por estos dos entonces me queda la derivada segunda respecto de x dos veces del momento flector y esto lo sustituyo por ese segundo miembro más ro por a por la derivada segunda de w en el tiempo dos veces menos f de x y t sigo acá menos d de x de p la derivada de w respecto de x igual cero ahora como estamos haciendo uso de la teoría clásica de vigas sabemos que en la teoría clásica de vigas el momento flector es e por i rigidez flexional por la derivada de w en x dos veces e por i es la rigidez flexional de la barra donde e es el módulo de elasticidad longitudinal de la barra y es el momento de inercia de la sección recta de la barra sustituyendo el momento flector por esto que tengo aquí escribimos finalmente la ecuación gobernante que me queda vamos a la derivada segunda en x dos veces del momento de e por i por la derivada segunda de w en x dos veces acomodamos todas las derivadas espaciales escribo esta ahora menos d de x de p por la derivada de w respecto de x ahora esta otra derivada más ro por a por la derivada de w en el tiempo dos veces y la carga la paso al segundo miembro igual f de x y de t esta que tenemos aquí es entonces la ecuación gobernante para las vibraciones transversales de una barra con carga p axil donde e por i es la rigidez flexional de la barra e es el módulo de elasticidad longitudinal de la barra que caracteriza el material del que está constituida la misma y es el momento de inercia de la sección recta respecto a un eje que pasa por su paricentro p es la carga axil aplicada sobre la barra ro es la masa específica masa por unidad de volumen de de la barra y a es el área de la sección recta de la barra finalmente f de x y de t es la carga superficial o la carga superficial transversal que tiene aplicada vamos a ver vibraciones libres de una barra uniforme vibraciones libres de una barra uniforme sección uniforme sección constante entonces si la sección es constante vamos a especializar la ecuación gobernante para sección constante y vibraciones libres entonces el módulo de elasticidad es constante en el momento de inercia si la sección es constante ahora será constante por lo tanto sale fuera del operador derivado consideremos a p constante fuera del operador derivada esto queda y si son vibraciones libres no tengo carga aplicada entonces especializada la ecuación gobernante para este caso me queda e por i por la derivada cuarta de w respecto de x cuatro veces menos p por la derivada segunda de w en x dos veces más ro por a por la derivada segunda de w en el tiempo dos veces igual cero vamos a resolver en realidad vamos a remitirnos al video parte 1 donde resolvimos esta ecuación sin este término resumimos la ecuación sin este término ahora el método lo remito entonces a la resolución por separación de variables que vimos en la parte 1 de los videos mencionados ahora hacemos en realidad algo muy similar hacemos algo muy similar pero lo vamos a hacer más sintético entonces el método de separación de variables me dice que la w que es función de x y de t la voy a pensar como una función de x por una función de t donde la función de x la llamo w mayúscula y la función del tiempo la llamo t mayúscula sustituyo esto dentro de la ecuación gobernante y me queda e por i por la derivada cuarta de w respecto de x cuatro veces cuando derivo a w cuatro veces es evidente que yo tengo que derivar cuatro veces a w mayúscula y t queda tal cual entonces ese será por la derivada cuarta vamos para escribir menos vamos a escribirlo así derivada cuarta de x por la t de t menos p la derivada segunda de w respecto de x será p por w mayúscula segunda que tengo que derivar que es función de x por la t de t más ro por a y acá tengo que derivar a la función w de flexión respecto del tiempo por lo tanto tengo que derivar la t mayúscula entonces la w queda como está y la t mayúscula la derivo dos veces en el tiempo entonces le pongo los dos puntos que significa derivada segunda temporal igual a cero ahora dividimos a ambos miembros dividimos ambos miembros por w de x y por t de t entonces va a quedar e por i la derivada cuarta respecto de x cuando yo distribuyo este denominador la t se cancela así que me queda solamente w de x sigo acá menos p la t se cancela y me queda la derivada segunda de la función w mayúscula dividido ella misma más ro por a acá el que se cancela o la que se cancela es la función w así que me queda t segunda dividido t t dos puntos de t dividido t de t y esto igual a cero entonces ¿qué hacemos? este término que depende del tiempo lo paso al segundo miembro si lo paso al segundo miembro está positivo pasa al segundo miembro negativo entonces lo pasé al segundo miembro entonces vemos que el primer miembro es claramente una función de x lo estamos viendo y el segundo miembro estamos viendo que es claramente una función de t acá vamos a dividir ambos miembros por ro por a y el primer miembro sigue siendo una función de x y el segundo miembro sigue siendo una función del tiempo simplemente que este se cancela con este entonces una función de x es puede ser igual a una función del tiempo si solo si es una constante y esta constante la denominamos constante de separación y la llamamos omega cuadrado entonces ahora igualando el primer miembro con la constante de separación y el segundo miembro con la constante de separación encuentro dos ecuaciones gobernantes en derivadas totales que nuevamente los remito a los videos anteriores donde está eso bastante detallado vamos a avanzar ahora en lo que nos interesa ahora en la incorporación de este término que es la carga axil entonces vamos a igualar el primer miembro con la constante de separación y lo vamos a trabajar entonces es e por i dividido ro a por la derivada cuarta función de x dividido la doble de mayúscula menos p dividido ro por a esto es p esto es ro se parecen pero no es lo mismo por doble de segunda de x dividido doble de x primer miembro igual constante de separación igual omega cuadrado entonces ahora saco como un denominador lo que estamos viendo ro por a por doble b y lo paso al segundo miembro quedando e por i la derivada cuarta de x menos p por la derivada segunda de la doble b menos lo paso al primer miembro omega cuadrado ro por a por doble de x igual a cero esta es la ecuación que me queda ahora en derivadas totales esta es una derivada cuarta está el 4 el número romano ahora dividimos ambos miembros por e por i por la rigidez flexional entonces me queda derivada cuarta de la doble b mayúscula menos p dividido e por i por la derivada segunda de doble b menos omega cuadrado ro por a e por i por doble b de x igual cero esta ecuación diferencial de cuarto orden en doble b con coeficientes constantes se resuelve a través del mismo de la misma sustitución que vimos en los videos de referencia y es para la doble b de x es una constante por e a la s x bueno tomando las derivadas sustituyendo me queda la ecuación característica que sustituyendo esto y sus derivadas en la ecuación gobernante me va a quedar la ecuación característica que va a ser s cuarta menos p sobre e por i s cuadrado menos omega cuadrado ro a dividido e por i igual cero esta ecuación característica es una ecuación algebraica de cuarto grado tiene cuatro raíces las cuatro raíces serán s1 cuadrado coma s2 cuadrado resultan ser p dividido 2 e por i más menos la raíz de p dividido 2 e i al cuadrado más ro por a dividido e i por omega cuadrado son cuatro raíces ¿no es cierto? entonces las dos primeras raíces s1 las dos primeras raíces van a ser con el signo más menos de la raíz de la primera raíz porque esto está al cuadrado o sea que si yo despejo pongo una raíz otra raíz que abarca todo el segundo miembro tiene un doble signo entonces tomo el más menos de esta raíz con el primer signo de la segunda raíz así que es más menos con el signo más s1 es el más de afuera con el más de adentro el menos de afuera con el más de adentro y s2 es más menos la raíz de afuera con el menos de adentro entonces es más menos con el menos es decir que más con más es una raíz menos con más bueno y así tengo las las cuatro raíces la solución la solución es como son cuatro raíces es combinación lineal de estas cuatro se utilizan las ecuaciones las conocidas ecuaciones de Euler que vinculan exponenciales imaginarias con funciones trigonométricas y exponenciales reales con funciones hiperbólicas para finalmente quedar la W de X queda como C1 coseno hiperbólico de S1X más constante 2 por el seno hiperbólico de S1X más constante 3 por el coseno de S2X más constante 4 por el seno de S2X ahí tenemos la función W vamos a ver vamos a calcular la frecuencia natural para una barra articulada articulada entonces barra articulada en sus extremos una barra articulada en sus extremos tendremos esto tendremos esto la longitud de la de la barra es L se conoce sus datos mecánicos rigidez flexional área de la sección recta y esta barra está sometida a una carga axil P y vamos a calcular la frecuencia natural bueno tenemos que ver las condiciones de borde las condiciones de borde ya las hemos visto tengo en este borde X entonces las condiciones de borde vamos a escribirlas aquí condiciones de borde en X igual a 0 tengo deflexión nula deflexión deflexión en X igual a 0 y para todo tiempo nula y en la articulación lo que tengo nulo es el momento flector entonces el momento flector en 0 y para todo tiempo es 0 hemos dicho o hemos visto que el momento flector es e por i por la derivada segunda de W en la teoría clásica de Vigas en 0 t y esto es igual a 0 por lo tanto la condición de momento nulo se reduce a la condición de derivada segunda en 0 t nula bueno en el otro borde en X igual a L son las mismas deflexión nula y momento flector nulo entonces W en L t 0 deflexión en L para todo tiempo 0 y momento en L t igual a 0 mismo análisis esto es e por i por la derivada segunda en L t igual a 0 en definitiva las condiciones de borde son en X igual a 0 deflexión nula derivada segunda nula en X igual a L deflexión nula derivada segunda nula ya lo hemos visto en el video que ya les he referido pero podemos podemos ver que si aplico la primera vamos a llamar primera condición de borde segunda tercera cuarta si aplico la primera condición de borde deflexión nula en X igual a 0 entonces primero observemos que como son todas condiciones homogéneas están igualadas a 0 yo puedo trabajar con la función W mayúscula porque la función t del tiempo pasa al otro miembro y no tiene significación aquí entonces aplico las condiciones de borde que aquí están aplicadas a la deflexión física a la deflexión a la función W en X igual a 0 me queda el coseno hiperbólico es 1 así que me queda C1 el seno hiperbólico es 0 el coseno es 1 C1 más C3 y el seno de 0 es 0 o sea cuando aplico la condición 1 me queda C1 más C3 0 cuando aplico la segunda condición cuando yo esto lo derivo dos veces no lo voy a hacer son derivadas sencillas me va a quedar pueden chequear cuando aplico la segunda me va a quedar C1 porque derivando funciones hiperbólicas no hay cambios de signo pero si hay cuando derivo el coseno entonces me queda C1 menos C3 igual a 0 si C1 más C3 es 0 y C1 menos C3 es 0 esto únicamente es posible si C1 y C3 son 0 entonces la función de flexión ahora me queda C1 es 0 me olvido de ella me queda C2 seno hiperbólico de C1 por X C3 es 0 y queda más C4 el seno de S2 por X ahora tengo que aplicar la condición 3 y la condición 4 entonces se calculo la condición 3 de flexión en L entonces con la condición 3 tengo C2 seno hiperbólico de S1 por L más C4 seno de S2 por L igual a 0 y ahora aplicando la condición de borde 4 tengo que derivar dos veces esto y aplicarla entonces me va a quedar la constante C2 cuando derivo dos veces me queda S1 al cuadrado seno hiperbólico derivo una vez coseno y sería otra vez seno así que me queda seno hiperbólico de S1 L seno coseno derivo una vez más seno coseno coseno es menos seno así que me queda negativo la constante queda y S2 sale dos veces seno de S2 L igual a 0 me quedan estas dos ecuaciones y aplica el mismo análisis que ya hemos hecho en el video de referencia entonces puedo pensar que todo esto es un un valor esto más esto igual a 0 y acá a ver bueno esto después lo escribo nuevamente bueno la solución aquí surge de C2 es igual a 0 porque las funciones hiperbólicas no son periódicas y yo necesito una solución periódica y si C2 es 0 C4 no puede ser 0 porque sería la solución trivial por lo tanto el seno el seno de S2 L debe ser 0 por lo tanto esto el seno es 0 cuando S2 L es como ya sabemos N pi y de acá sale el valor de S2 que es N pi sobre L ahora voy a volver a escribir esto que borré aquí vamos a escribir acá entonces teníamos S1 cuadrado coma S2 cuadrado es P dividido 2EI más menos la raíz de P dividido 2EI al cuadrado más Rho por A E por I por omega cuadrado y vimos que S1 es más menos con el signo más de la raíz de adentro y S2 es más menos con el signo menos de adentro bien raíces reales obtenemos únicamente de la combinación menos con menos todos los demás son raíces imaginarias entonces venimos acá y nos queda este da raíces imaginarias y S2 más con menos da raíces imaginarias así que me queda S2 únicamente o sea el valor de S2 únicamente con los signos menos y menos raíces reales entonces S2 que es esto que está aquí es N pi sobre L al cuadrado pues está al cuadrado acá lo vemos es igual a menos menos con menos entonces menos P sobre 2 E por I menos la raíz de P sobre 2 E por I al cuadrado más rho por A dividido E por I por omega cuadrado ¿qué es lo que estoy buscando? despejar la frecuencia despejar la frecuencia y esta frecuencia como S2 es N pi sobre L donde N son los naturales voy a obtener N frecuencias entonces tengo que despejar omega N entonces este lo paso al primer miembro entonces me queda N pi sobre L cuadrado más P dividido 2 E por I es igual a menos esta misma raíz P 2 E por I al cuadrado más rho por A E por I por omega N al cuadrado entonces ahora necesito despejar por lo tanto deshacerme la raíz y entonces elevo ambos miembros al cuadrado elevo ambos miembros al cuadrado quedando desarrollo el cuadrado de este binomio entonces es N pi sobre L el cuadrado del primero resulta ser una cuarta potencia de ese paréntesis más dos veces el primero por el segundo 2 N pi dividido L cuadrado por P dividido 2 E por I más el cuadrado del segundo más P dividido 2 E por I al cuadrado igual igual entonces este signo menos se va porque estoy elevando al cuadrado y la raíz se va porque estoy elevando al cuadrado la raíz me queda esto que está aquí adentro P dividido 2 E por I al cuadrado más rho por A E por I por omega N cuadrado bueno acá vemos que ese se va y ahora vamos a hacer espacio aquí vamos a hacer espacio arriba aquí entonces tengo que despejar omega N así que lo paso omega N cuadrado esto lo paso al otro miembro está multiplicando lo paso dividiendo así que directamente hago E por I dividido rho por A lo pasé al otro miembro dividiendo o invertido y acá que me quedó estos dos me quedaron esto es N pi sobre L a la cuarta más acá este 2 se va con este más P dividido E por I por N pi sobre L al cuadrado acá puedo sacar factor común algo que vamos a sacar bueno dejo esto E por I dividido rho A vamos a sacar pi sobre L a la cuarta pi sobre L a la cuarta por lo tanto en este corchete me va a quedar acá salió todo me quedó N a la cuarta acá se va todo esto y me queda P sobre E por I pero acá yo tengo pi sobre L al cuadrado si yo saco la cuarta tengo que multiplicar por L dividir por I y elevar al cuadrado para poder sacar esto del corchete bueno saco la red cuadrada y queda que la frecuencia natural vamos a escribirla acá la frecuencia natural será E por I dividido rho A res cuadrada la res cuadrada de esto es pi sobre L al cuadrado y la res cuadrada del corchete que es N cuarta más P dividido E por I L cuadrado dividido P cuadrado y esta es la frecuencia natural si esta es la frecuencia natural para una barra articulada articulada con carga axil P acá en esta ecuación podemos observar lo siguiente fíjense que si P hacemos P igual a 0 acá hago P igual a 0 esto se va ¿si? me queda la raíz cuarta de N cuarta que es perdón la raíz cuadrada de N cuarta que es N cuadrado así que la frecuencia natural si P es igual a 0 me queda la frecuencia natural me va a quedar pi cuadrado sobre L cuadrado N cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado por P por I rho por A que es lo que ya hemos obtenido para la barra para las vibraciones es la frecuencia que hemos obtenido para la barra en vibraciones transversales en los videos que les indiqué como referencia esta es la frecuencia que ya habíamos encontrado que ahora la obtenemos haciendo P igual a 0 que podemos observar ahora de esta ecuación podemos observar que si P aumenta aumenta la frecuencia es decir que si yo aumento la fuerza P aumenta la frecuencia natural de la barra y acá podemos hacer otra observación vamos a suponer vamos a suponer que esta barra estas fuerzas que son de tensión las aplicamos de compresión es decir compresionamos la barra si compresionamos la barra la carga es negativa entonces tengo omega n es e por i dividido ro por a raíz pi sobre l al cuadrado y esto me queda n cuarta menos porque estoy compresionando P dividido e por i este por i lo pongo como pi cuadrado e por i y este l lo pongo aquí l cuadrado acá me está faltando me está faltando este bueno a ver me faltó algo acá volvamos un poquito un instante atrás este n pi sobre l al cuadrado yo saqué me olvidé de poner el n acá acá es me faltó ese n cuadrado y también me faltó acá esta es la frecuencia ese n viene ahí viene acá entonces no cambia nada lo que dijimos porque si P es igual a cero se va todo esto o sea que eso esto sigue valiendo pero acá lo tengo n cuadrado ahí entonces acá tenemos algo muy interesante que es lo siguiente si la frecuencia de la barra es igual a cero y observando que esto que está acá es la primer carga crítica de pandeo de esta misma barra articular articulada bueno vamos a usar otro color esto es la carga crítica de pandeo de la barra articulada articulada es decir que si la frecuencia natural es cero me va a quedar todo esto se va y me queda n cuarta menos p sobre p crítico por n cuadrado igual a cero tomemos adicionalmente el primer modo n igual a 1 entonces esta ecuación me va a quedar 1 menos p dividido p crítica igual a cero bueno esto me dice que p es igual a p crítica es decir si la frecuencia natural la hago cero en esta expresión a la frecuencia natural la hago cero en el primer modo la carga la p se reduce a la carga crítica de pandeo a la primer carga crítica de pandeo esta es la primer carga crítica de pandeo bueno a modo de resumen en vibraciones en sistemas continuos en vibraciones transversales de una barra con carga axil encontramos la ecuación gobernante que la tengo aquí donde interviene la rigidez flexional la carga axil la masa por unidad de volumen y el área de la sección recta y f es la carga aplicada sobre la barra especializamos esta ecuación para una barra de sección uniforme sección constante queda esto resolvemos la frecuencia para una barra articulada en sus extremos y encontramos que esta es la frecuencia natural esta expresión vimos que si p es igual a cero la frecuencia o esta expresión se reduce la expresión ya vista de la frecuencia de la barra en vibraciones transversales sin carga axil y finalmente vemos que tenemos una correlación entre el fenómeno vibratorio de la barra y el fenómeno de pandeo están relacionados y están relacionados a través de esta misma ecuación haciendo la frecuencia natural igual a cero en el primer modo la carga p se reduce a la carga crítica en este caso a la primer carga crítica de pandeo de la misma barra que estamos analizando articulada articulada o